Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de un clásico, Máximo Duty Sport Máximo Duty Sport es una fragancia que está en un punto intermedio entre lo descatalogado o lo que se puede comprar a día de hoy La compré en un Druni, pero Druni en tienda física, en el Druni de Valladolid Así que esta fragancia creo que está sin stock en la tienda online de Druni pero si visitáis algún Druni en su tienda física de vuestra ciudad pues seguramente encontréis aún esta fragancia por el módico precio de unos 16,90 euros Está bastante bien el sistema de Druni que te hace un pequeño descuento Tú ves que vale 19,95 pero a la hora de pagar en la tienda física pues os bajan el valor a estos 16,95 que te dan una alegría Y bueno, a mí me sorprendió el buen precio al que encontré esta fragancia Vía online hay algunos sitios donde lo venden y ronda los 29 euros Pero ya digo que yo no pagaría esos 29 euros La fragancia pues es una fragancia que su valor real debería de ser entre 15 y 20 euros y es lo que yo he pagado Si la podéis encontrar a este precio me parece una fragancia buenísima Después vamos a hablar un poquito, vamos a hacer el revisado de la fragancia y a compararlo con otras fragancias muy similares Todas son muy similares pero esta tiene algo especial El recuerdo de aquellos años 90, los años ya adultos en mi caso que conocí mucho estas fragancias de Massimo Dutti y las usé en su época finales de los años 90 Ya de mayor de las primeras fragancias que me compré y que todo el mundo que buscaba algo con un poquito de más calidad lo más alto que podíais encontrar en un simple supermercado en España pues eran estas Massimo Dutti Massimo Dutti original y sus Flankers Este es un Flanker que en origen la fragancia era de color azul Ya unos años antes de desaparecer esta fragancia, no os engañéis, era de color blanco como esta fragancia que yo os presento Así que, aunque las Massimo Dutti en apariencia hayan desaparecido siguen presentes porque yo logré comprar el Massimo Dutti original que luego os lo voy a enseñar, tenéis revisado en el canal también en tienda física en el corte inglés y esa está mucho más presente que esta Dutti Sport no están del todo descatalogados De vez en cuando se ve que Puts las reedita y las vuelve a sacar y si no, será que Druni se ha quedado con el poquísimo stock que queda de Massimo Dutti Yo nunca pagaría lo que están pidiendo en Ebay fragancias descatalogadas que pueden llevar mucho tiempo en stock y haber perdido la mayoría de su aroma Así que vamos a empezar con lo que sería el revisado de Massimo Dutti Sport La caja original era azul pero esta ya estaba presente en mis recuerdos desde el año 2006 en adelante hasta que la marca desapareció pues seguramente hacia el año 2013-2014 ellos venden sus propios productos sus máximos Dutti en tienda física de ellos pero vamos a unos precios muy elevados fragancias ya de 35-45 euros que la mayoría de la gente que las ha probado dicen que huelen muy bien pero que no merece la pena gastarse tanto dinero en unas fragancias que no aportan nada especial Esas Massimo Dutti porque estas están en nuestro recuerdo los de mucha gente Este Massimo Dutti aquí veis la caja es blanca y en la zona donde está escrito Massimo Dutti es negro y a la vez en un color pues color plateado ahí veis Dutti Sport plateado es una caja convencional de las de Antonio Puss de aquellas de Massimo Dutti y en nuestro recuerdo están estas fragancias de Massimo Dutti colocadas en los estantes del corte inglés de los Hypercore ahí podéis ver fabricada por Putsch Troquelado de calidad correcta hablamos de una fragancia por la que debemos pagar como mucho 20 euros ni se me ocurriría pagar esas cantidades que piden ya os lo digo ahora mismo no lo hagáis no merece la pena Este es el frasco de Massimo Dutti Sport son solamente 100 mililitros frasco con buen agarre pues así eran las últimas unidades que hubo de Massimo Dutti un frasco transparente a mí me parece de calidad más que correcta para esos 20 euros que debemos pagar como mucho porque estas se vendían a esos 17 euros más o menos en mi recuerdo de aquellos años y eran las fragancias que yo compraba hasta hace unos 7 o 8 años que me empecé a aficionar a introducir un poquito más en esto de las fragancias vamos a ver el tapón ahora vamos a hacer la prueba de agarrar la fragancia con el tapón pues se sostiene como podéis ver y en este caso lo que sería la leyenda que estaría colocada en el vidrio en las tradicionales de Antonio Puts aquí está colocada por detrás en la pegatina que por delante pone Massimo Dutti aquí viene Puts y los ingredientes y bueno está muy bien aquí en esta zona ya no viene nada os voy a enseñar el tapón de la fragancia vamos a ser claros es un tapón de plástico extremadamente ligero y envuelto en una especie de laminado de metal la calidad es más que cuestionable pero estéticamente es un tapón muy bonito y sujeta a la fragancia como habéis visto nada relevante pero de acuerdo pues más o menos al valor de la fragancia no vamos a pedir milagros bueno pues ahora el atomizador un atomizador de metal no viene desnudo como en otras de Antonio Puts un atomizador que vais a ver que sale muy en nebulosa y sale muy poquita cantidad por tanto os vais a tener que aplicar muchísimas atomizaciones hablo que para estar cubiertos con esta fragancia más o menos una mañana pues vais a tener que aplicaros 12 atomizaciones repartidas pues ya sabéis entre el cuello las manos las muñecas y la ropa eso sería más o menos lo mínimo que os tenéis que aplicar para estar cubiertos durante 5 o 6 horas más o menos que os va a durar de manera super efectiva porque luego esta fragancia pues tiene un rendimiento al ras de piel que puede reaparecer como todas estas fragancias pues a las 10 o 12 horas os puede sorprender y llegaros a una ráfaga que puede surgir debido al sudor o debido a que está impregnada la ropa va a aparecer eso pues a lo mejor 10 o 12 horas pero el rendimiento real real de la fragancia pues son unas 5 o 6 horas no podemos pedirle mucho más hay fragancias cítricas mucho más poderosas pero no van a ser tan delicadas como esta duty sport luego os voy a enseñar unas cuantas fragancias que cada una peca de una cosa distinta ganan a esta en algunas cosas y pierden respecto a esto van a perder respecto a esta en cuanto a la delicadeza que tiene esta fragancia y los matices de este duty sport última cosa un poquito negativa del atomizador que pese a ser bastante salen bastantes atomizaciones poca cantidad muy en nebulosa pero es un poquito impreciso y se pueden desperdiciar y salir disparadas en dirección contraria al objetivo algunas atomizaciones pero vamos que ya digo que esta fragancia os va a durar porque fijaos lo que he gastado que ha sido una semana usándola como no existiese mañana para traeros la prueba aplicándome muchísimas atomizaciones muchísimas más de las que os he dicho os he propuesto y solo he gastado pues un 30% de la fragancia es una fragancia que os va a durar bastante no es necesario echarse tantísima cantidad yo hago este tipo de experimentos porque estoy haciendo un revisado de una fragancia pues os voy a dar las notas de la fragancia máximo duty sport es una fragancia de la familia aromática fujer para hombres salió al mercado en 1998 y la nariz detrás es ramón monegal las notas de salida son cítricos menta manzana roja y lichi las notas de corazón son lavanda flor de naranjo africano geranio nuez moscada canela y anís y el fondo es vetiver cedro de virginia musgo de roble ruibarbo almizcle y lábano francés pues vamos a analizar un poquito por encima ya sabéis que lo mío no son las notas pero bueno lo voy a hacer general es una fragancia con una salida cítrica un poco tímida de ahí lo que he dicho de aplicarse 10, 12, 14 atomitaciones os va a proporcionar pues una salida bastante fresca que ya digo que va a ser un poco decepcionante para algunos que esperáis que la salida sea lo mejor de la fragancia lo mejor de esta fragancia no es la salida sino es la parte media de la fragancia a partir de la media hora que es cuando sale la parte fuller de la fragancia parte fuller ya sabéis la lavanda el geranio y las especias las especias que están muy presentes en todas estas fragancias de máximo duty también en la original esta es lo mejor que tiene la fragancia como es lo mejor que tiene el máximo duty original luego os voy a enseñar el máximo duty original y bueno esta sería la parte mejor de la fragancia la parte media luego la fragancia tiene un secado un secado que se queda bastante a ras de piel un secado que tiene un golpe tremendo a limpio un limpio resplandeciente luego las maderas y el musgo del roble están de forma muy retraída pero presentes y tiene un toquecito ya sabéis bastante almizclada como todas estas fragancias cítricas que se dan un aire lo voy a decir a Egois Platinum de Chanel todas estas son muy parecidas y os voy a enseñar fragancias en este punto del revisado que son semejantes y que sinceramente esta fragancia de duty sport es totalmente incompatible con tener todas estas porque son todas prácticamente muy similares y es un sinsentido en una colección tener tantas fragancias que son prácticamente la misma fragancia ya digo que esta tiene una gran virtud que es la delicadeza y que no está presente en estas otras cada una peca por motivos distintos de tener defectos esta también lo tiene que es tener una menor duración esta lógicamente tenía que estar afán de Mercadona el famoso clon de gois de platinum de chanel este tiene un cítrico mucho más con bergamota bergamota muy presente pero es un cítrico pues un poquito más amargo como si fuese la parte blanca de lo que sería el limón y este tipo de frutos la duración de este afán de Mercadona es superior a Maximo Dutti pero me parece que la fragancia de Maximo Dutti tiene un resulta menos plana que esta fragancia que todo el rato es prácticamente igual las mismas sensaciones es bastante lineal mientras que Maximo Dutti pues tiene esa parte central que a mí me gusta mucho ese toque fuller especiado que se crece esta va a ser totalmente plana pero también es una buena fragancia invernal y vamos se puede decir que todas estas también funcionan muy bien en lo que sería el verano pero no se vienen abajo para nada en lo que es el invierno este afán de Mercadona pues lo podéis comprar por unos 8 euros en Mercadona ya sabéis las tiendas estas españolas de toda la vida aquí tenemos pues otro clásico Don Algodón esta versión este flanker Don Algodón Silver pues es muy similar en lo que sería lo que nos transmite este cítrico especiado pero este es un cítrico muy brutal muy alimonado no tiene esta parte fuller en medio tan característica que tiene esta fragancia de Maximo Dutti y la duración de este Don Algodón Silver pues yo os diría que es algo superior a lo mejor a Maximo Dutti es muy muy cítrica muy brutal muy en bruto más o menos también con este más próximo el limón al Don Algodón de toda la vida esto lo podéis encontrar todavía también es una que está semi descontinuada alrededor de los 7 euros en algunas tiendas se puede comprar todavía a día de hoy y ya digo que son incompatibles tienes una o tienes otras no puedes tener 18 similares y esta pues sería la famosa Vibran Leather Colonia de Zara esto pues es mucho más brutal en su salida totalmente lineal grandísima duración pero no es tan delicada como esta fragancia de Maximo Dutti cada uno puede elegir lo que quiera esto va a tener una duración inmensa comparada a la de Maximo Dutti y esta Vibran Leather Colonia Vibran Leather Summer todas estas mismas fragancias rondan los 20 euros los 120 mililitros en Zara son clásicos aparecen reaparecen ahora vuelve a estar presente Vibran Leather Colonia y en verano pues se llamará Summer pero no deja de ser la misma fragancia esto es mucho más brutal mucho menos delicado pero la duración es enorme y esto por prestaciones pasa muy por encima de Maximo Dutti cada uno puede elegir una opción o otra todas son respetables con esta como es tan evidente y tan marcado pues he recibido cumplidos en su salida cosa que con Maximo Dutti los cumplidos no me han llegado pero eso lo diremos dentro de un rato en lo que sería el revisado de la fragancia bueno chicos pues este es el Maximo Dutti el original a mi me encanta este Maximo Dutti y si me tengo que quedar con una de todas estas me quedo con el Maximo Dutti original ¿por qué? porque me genera cumplidos cosa que estas pues son un poco complicados de generar cumplidos esta si me genera cumplidos en todas las fases tiene la salida cítrica pero una parte central muy masculina que provoca muchísimos cumplidos este Maximo Dutti no está descontinuado del todo a veces sacan reediciones y esta la compré yo en el corte inglés por unos 17 euros venía con un After 6 que luego os voy a enseñar que funciona muy bien pero ya digo que os pueden llegar a pedir incluso 27 euros en el corte inglés por esto y el After 6 os voy a enseñar el After 6 este es el bálsamo After 6 que venía con el Maximo Dutti original tengo que decir que esto es una maravilla pensaba que no lo iba a usar y lo estoy usando y rápidamente una vez que te aplicas este After 6 en forma de emulsión ya no te queda otra opción que después aplicarte la fragancia porque es que es un sinsentido aplicarte otra fragancia así que por eso siempre uso de vez en cuando Maximo Dutti entre tantas fragancias como tengo funciona muy bien este After 6 y no provoca nada de irritación me gusta mucho y sinceramente si se me agota y lo encuentro por 27 euros si los pagaba os voy a dar las notas del Maximo Dutti original pues allá vamos Maximo Dutti salió en 1988 también es perteneciente a la familia Fugger también fue creado por Ramón Monegal las notas de salida son lavanda bergamota y limón de Amalfi las notas de corazón son nuez moscada clavo canela jazmín y lirio y el fondo es musgo de roble sándaro ládano pachuli y almizcle pues eso esto es Maximo Dutti un piel aliado desde los años 90 para toda una generación y yo la la defiendo bueno chicos llegó el momento de pediros que os suscribáis al canal deis a la campanita de like comentad y bueno seguiré trayendo fragancias de estas económicas y con algo de especial que tengan algo de especial ahora vamos a decir más cosas sobre la fragancia las situaciones sobre las que se puede usar esta fragancia a mi me parece una fragancia ideal para las personas que tienen una combinación entre un trabajo parte del trabajo en una oficina y parte del trabajo en movilidad es una fragancia que funciona muy bien y se crece ante el aire el viento las condiciones adversas y funciona genial tanto en verano como en invierno en invierno tiene notas amaderadas y un toquecito fuller y especiado que la hace crecerse y defenderse pero su punto fuerte pues va a ser lógicamente después de la ducha tras practicar deporte por algo se llama máximo duty sport ese va a ser su punto fuerte y no va a ser una fragancia que tenga pues un carácter seductor no he recibido ningún cumplido con esta fragancia durante una semana de uso como única fragancia pero transmite esas sensaciones increíbles una limpieza impoluta y unas sensaciones de ir super limpio durante todo el tiempo me parece una gran opción como fragancia cítrica para cualquier época del año como fragancia deportiva trabajos en movilidad y este tipo de cosas no os va a decepcionar tampoco esperéis milagros y no pagáis demasiado dinero esto ha sido el revisado de máximo duty por ahora os voy a presentar la fragancia de la próxima semana aquí tenemos la fragancia de la próxima semana una de las que me faltaban de Poseidón Poseidón King un clon de Dolce Gabbana K creo que es tengo una muestra os la voy a enseñar tengo una muestra como veis y voy a poder decir si son exactamente iguales o en cuanto se parecen así que no hay aquí ningún tipo de engaño esta es Poseidón King y ya solo el propio color y todo lo delata puede ser un clon de esta fragancia ya la conozco la he usado varias veces antes para probarla y me gustó muchísimo creo que va a ser una buena experiencia esto se adapta a cualquier época del año esto en una o dos semanas os traigo el revisado es de las que me faltaban de Poseidón funcionan muy bien los revisados de Poseidón pues nada con esto me despido y os doy muchas gracias a todos por seguirme nos vemos próximamente un saludo amigos y os doy y os doy